Efectivamente, es realmente un honor poder representar a todas las agrupaciones, sentir que represento a todas las agrupaciones. De cualquier manera, la mesa se constituye también con la compañera Alba Clavijo, por su historial, por su vida, por su compromiso, y el presidente del Frente Amplio del Departamento de Maldonado. Una convención que se realiza, bueno, por fecha ya preestablecida con anterioridad y a pocos días del Frente Amplio haber sufrido un golpe muy duro con la partida de uno de sus más destacados integrantes. Sí, por eso la convención de este año se llama, doctor Pérez Morad, un compañero de un gran compromiso no solamente en lo político, sino un gran compromiso social, que creo que va muy de la mano la política y lo social, digo, en definitiva, la política es o debería ser la herramienta para la mejor vida de los vecinos. Y Pérez Morad lo hizo, lo despidió la diversidad social, lo reconoció como un médico que entregaba parte de su sabiduría científica, su amor, y en definitiva, por eso, los valores humanos del doctor Pérez Morad trasciende lo político y, en definitiva, un compañero que vivió desde todos los índoles personales un gran compromiso con la ciudadanía en general. ¿Y el sistema es por votación a mano? La votación es nominal, quiere decir que tiene que ser nominativo, las personas tienen que votar por el candidato que sea y su lista de suplentes. De acuerdo, tenemos 33 votos para Darío Pérez y después la cantidad 28, 28 para los otros dos candidatos. En definitiva, una convención que lo que tiene que es un paso absolutamente formal y de acuerdos.